La Administración Espacial Norteamericana, la NASA, ha descubierto restos de lo que podrían ser bacterias fosilizadas en un meteorito marciano denominado ALH 84001. Los meteoritos que podrían traer la vida a la Tierra se calientan en la atmósfera y durante muchos años la gente creyó que eso mataría cualquier forma de vida que pudieran transportar. Pero resulta que no es cierto en absoluto. El interior de los meteoritos nunca se calienta, solo lo hace el revestimiento exterior. El núcleo permanece congelado y las bacterias que pueda haber en su interior sobrevivirían igual que las que hay en tu congelador. Las imágenes microscópicas de los meteoritos parecen bacterias fosilizadas. ¿Son una prueba de la vida alienígena? Según otros científicos, nada puede estar más lejos de la realidad. Los meteoritos marcianos pudieron contaminarse después de caer a la Tierra. De cualquier modo, los científicos están preocupados por los peligros de la fertilización cruzada. Si nosotros podemos contaminar la Luna, seguramente las bacterias del espacio podrán contaminarnos a nosotros. Esto parece Men in Black. El doctor John Rommel es un agente de protección planetaria de la NASA. Y no estamos hablando de una película de ciencia ficción. Muy bien John, aquí está ya todo preparado. Las bacterias están en su sitio. Excelente Andrew. Vamos a cerrar la puerta y después les bombearemos la presión atmosférica de Marte. El doctor Rommel lleva puesto un traje antibacteriológico y entra en una cámara de esterilización antes de examinar los robots que llevarán a cabo experimentos en Marte. Actualmente los robots que aterrizan en Marte tienen permitido llevar unas 300.000 esporas de bacteria, el equivalente al número que se encuentra en una botella de agua comprada en cualquier tienda. Para asegurarse de que este robot no rebasa el límite, el doctor Rommel ha tomado 4.500 muestras. Cuando enviamos una nave espacial de forma artificial a otros mundos, tenemos que asegurarnos de mantener a raya la contaminación para poder descubrir si los microbios fueron capaces de sobrevivir al viaje de forma natural y demostrar si es posible que todos seamos marcianos. 3, 2, 1, arrancan los motores y elevan al cohete Delta II que transporta la esencia de la Tierra al planeta Marte. El doctor Rommel tiene potestad para suspender cualquier viaje si cree que existe riesgo de contaminación interplanetaria. El peligro está en que las bacterias sobreviven casi de cualquier forma con consecuencias impredecibles. De vuelta en la Tierra, sobreviven incluso aquí. El lago Rosa, al norte de Dakar, la capital de Senegal, está tan saturado de sal que ningún ser vivo lo resiste, excepto los microorganismos. Si son capaces de sobrevivir en ambientes tan hostiles, puede que no sean útiles. Las bacterias extremófilas se las denomina bacterias extremófilas y los microbiólogos como el doctor Bernard Olivier, del Instituto de Investigación Francés IRB, las estudia por su potencial industrial. La singular forma cuadrada de algunas de ellas puede tener algo que ver con su adaptación a su entorno salino. Pero en esta fase, el doctor Olivier todavía se encuentra recogiendo y analizando muestras. Aunque puede que haya descubierto el secreto de las bacterias. No mueren de deshidratación porque se han adaptado a conservar tanta agua que necesitan la sal para sobrevivir. Son un ejemplo de sobreadaptación. ¿Y para qué nos sirven las bacterias rosas del lago Rosa? Pueden utilizarse para elaborar cremas cosméticas por sus propiedades hidratantes o colorantes alimenticios por sus pigmentos. Te podría afirmar que dentro de cuatro o cinco mil millones de años, cuando el sol haya erradicado la vida en la Tierra, estos serán los últimos supervivientes de nuestro planeta. Mientras tanto, lo único que necesita el doctor Olivier para pensar en nuevos trucos para viejos bichos, es un relajante baño de bacterias. La terapia bacteriana es tremendamente popular en Islandia. Los manantiales calientes son el caldo de cultivo perfecto para las bacterias extremófilas. El doctor Viggo Martinson, de la empresa biotecnológica Procaria, recoge bacterias termófilas de toda Islandia. Estas bacterias se desarrollan en temperaturas extremas que oscilan entre los 100 grados centígrados y los 12 grados bajo cero. Una membrana protege a las bacterias de la combustión por el calor y una especie de anticongelante impide que se congelen en el frío. Los manantiales calientes contienen hasta 10.000 especies de bacterias gracias a los múltiples ácidos del agua. ¿El pH es 3? Sí. ¿Y la temperatura, 80 y qué? Entre 75 y 80 más o menos. Los manantiales constituyen una valiosa fuente de cultivos al aire libre, donde las bacterias se reproducen de forma natural. Aunque los científicos cultivan bacterias de forma artificial en tanques de fermentación gigantes, imitar ese tipo de entorno es extremadamente difícil. Solo el 1% de las bacterias que hay aquí pueden reproducirse en un laboratorio. Lo que más aprecian los bioquímicos son los enzimas resistentes al calor que contienen estas bacterias naturales. Los enzimas actúan como catalizador para acelerar las reacciones químicas. Cuanto más alta es la temperatura, más alta es la reacción. Así que las bacterias termófilas tienen un gran potencial médico e industrial. Manchas. Los especialistas en devorar la suciedad de ala acabarán con ellas una y otra vez. Con ala y sus devoradores de manchas en su lavadora, ganará el premio a la colada más limpia. Las bacterias termófilas son una industria multimillonaria. Esta muestra de sedimentos submarinos se ha recogido a 400 metros de profundidad, a una temperatura de 100 grados. Cuando abrimos la muestra, estaba plagada de bacterias termófilas. ¿Y cuál es el mejor lugar para buscar esas bacterias tan valiosas? A entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad, el agua marina sale hirviendo de las fumarolas que hay en el lecho del mar. Es la fuente de una cadena alimenticia muy larga. En lo alto de la cadena se encuentra el pulpo tumbo. El intenso calor que rodea las fumarolas, donde el agua está a 400 grados de temperatura, no supone ninguna amenaza, porque a poco más de un par de centímetros de distancia, la temperatura del agua se desploma hasta los 2 grados. Pero, ¿qué hay en la base de la cadena alimenticia? 330 grados, 317 grados, 332 grados. Las bacterias termófilas son las primeras que colonizan los alrededores de las fumarolas. Son las únicas que pueden sobrevivir tanto al frío como al calor. Pero la vida resulta más fácil en el interior de un gusano. Los gusanos de tubo cultivan bacterias en una perfecta relación simbiótica. Las muestras revelan el misterio de la dieta de los gusanos. Al igual que el ácido de los manantiales calientes islandeses, aquí la clave de la vida no es el calor, sino las nubes de sulfuro de hidrógeno que salen de las fumarolas. Este es el aspecto de un fragmento de gusano de un milímetro ampliado mil veces. No tiene boca, ni ano, ni intestino, así que técnicamente no puede comer.